¡Suscríbete al canal! ¿Cómo está tu hermana? Por nuestra escuadra. Por Cade. Esto es Oden in Olden South. Mis amigos. Mis varones. ¡Desapten! El caos. Los tres queremos la misma cosa, Araña. A Olden y sus varones. Muertos. Estoy deseando ver cómo termina todo esto. No somos un ejército. No somos conquistadores. Debemos mantener la mirada en nuestro hogar. Nuestra gente. Estamos hablando de Cade. Si no hacemos nada, eso es... Dilo. Cobardía. Me niego a enterrar a otro de los nuestros. No tendrás que hacerlo. Olden South es mío. Así que... Esto será lo que es infinito. Conozco el lugar en el que Olden y sus varones conspiran. Tú no tienes idea de lo que ha hecho. La línea entre la luz y la oscuridad es tan delgada. ¿Sabes de qué lado estás? Tomaremos el arrecife por la fuerza. Todos nosotros. Cada titán. Cada hechicero. Cada cazador. Si piensas que lo que acaba de hacer es el fin, no lo es. Es el comienzo. Tienes que prometérmelo. Pon a Olden bajo tierra. Trato hecho.